El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Pablo Yatlin, secretario general de la Gobernación. Obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Héctor Viñoales, presidente de Federación Económica. Faltan fuentes de trabajo para los tucumanos. Eduardo Robinson, economista, afirma que los subsidios sirven a corto plazo. Prevístero Carlos Sánchez, párroco. Mañana se inicia la celebración de cuaresma. Elena Colombres Garmendia, vicepresidente en Teturismo. Tucumán participa de una feria internacional en Colombia. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, primer simposio de arbolado urbano. Eduardo Nieva, delegado comunal de Amaicha. Piden ser declarado su municipio autónomo indígena. Juan Ruiz Olivares, legislador provincial. Analizan declarar a Amaicha municipio autónomo indígena. Jorge Saleme, empresarios y trícola. Aumentaron un 20% las ventas de frutas al exterior. Para que el avión sanitario pueda tener un mejor y más rápido servicio es que el Gobierno de la provincia le solicita a la Nación modificación en el proyecto de mejoras en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Nosotros venimos trabajando con ellos en todo lo que es el trabajo de la restauración y mejora del aeropuerto Benjamín Matienzo, obra que ya está licitada y van a modificar totalmente la pista. Se la va a levantar completa la pista actual, se la va a hacer más larga, van a mejorar la plataforma. Y bueno, hoy haciéndole un pequeño pedido más a la NAC y a través de él también al Ministro de Transporte, de la posibilidad de hacer una pequeña calle de rodaje más, que prácticamente no aumenta el costo total de la obra de inversión, pero que para la provincia es muy difícil poder hacerla. Y que habría que intentar hacerlo en el mismo momento en que se mejore la pista. Lo que va a permitir es que el Cabezal Sur, digamos, donde nosotros tenemos los vuelos sanitarios, el helicóptero, etc., puedan tener acceso a las pistas de rodaje en forma directa sin interferir tanto en la operatoria de carga. Y eso dificultaría en algunos casos la salida pronta de un vuelo sanitario. Entonces la necesidad de una calle de rodaje se hace imperiosa. Estamos pidiendo a la NAC la autorización y si inclusive es posible la ayuda para el financiamiento de esta pequeña obra, que básicamente lo que hace es unir nuestro hangar de vuelos sanitarios a las calles de rodaje. Así que bueno, esperamos que esto se pueda concretar. Por supuesto que el Gobernador va a hacer sus trámites con el Ministro Dietrich. Y bueno, ojalá que en el mismo momento y aprovechando, como les digo, el cierre del aeropuerto en estos meses se pueda hacer. El presidente de la Federación Económica de Tucumán pide que no se generalice la utilización de subsidios para la generación de empleo. Y pone como ejemplo lo sucedido con los call centers. Si esto es por siempre, está mal. Claramente hay que trabajar el hoy a los efectos de solucionar el trabajo de los muchachos que están trabajando dentro del régimen, que son empleo de comercio. Para que puedan trabajar, y es lo que nosotros necesitamos, que la gente no tenga planes de trabajar, de empleo, sino que tengan trabajos realmente que tengan que ver con trabajo, que cobren porque trabajan. Redundando el término. Pero no puede ser la política que dentro de cuatro años tengamos que volver a hablar de esto, dentro de tres años tengamos que hablar que tenemos que subsidiar este tipo de actividades para mantener empleo. Hay que generar planes a mediano y largo plazo de productividad para que nosotros generemos las condiciones que necesariamente se los tome a los empleos, porque se los necesite y se los pueda pagar. Tenemos un serio problema de competitividad. Nuestros costos son tan elevados. No pueden competir con empresas de fuera de la Argentina, estos call centers que pueden estar en Colombia o en países del Caribe, porque los sueldos y los costos son mucho más bajos. Entonces se baja vía este tipo de subsidio a lo efecto de poder ser competitivo. Pero claramente la Argentina no tiene costos competitivos y hay que trabajar sobre eso porque no se puede trabajar sobre subsidios solamente. El economista Eduardo Robinson afirma que hay que trabajar para que la empresa tucumana sea más competitiva, de tal forma que también se evite la entrega de subsidios. Son políticas que son en alguna medida muy sustitutivas de lo que debería ser una política de generación de empleo genuino, donde el riesgo de las empresas sea en pos de mercados, en pos de la consecución de objetivos empresarios, que tengan que ver, por supuesto, asociados a la rentabilidad de distintos negocios. Esto es simplemente suplir la falta de generación de empleo. Eso tiene, por supuesto, un costo, porque uno lo que tiene que evaluar es ahí si esos subsidios, hasta qué punto benefician realmente el mediano y el largo plazo y por ahí habría que cotejarlos con una política de reducción de la tasa o de la carga tributaria para precisamente que haya más radicación de empresas, más radicación de actividades productivas en la provincia y de esa manera, en todo caso, sustituir a esos empleos que son en general de calidad relativamente baja y que no tienen, como le digo, si no son rentables y si hay que subsidiarlos es porque desde el punto de vista empresarial hay ciertas dudas respecto de su sostenibilidad. Entonces, yo creo que son meras cuestiones de corto plazo, coyunturales, pero que no apuntan a nada para un desarrollo genuino. Con la celebración del miércoles de ceniza en la jornada de mañana, se da inicio al tiempo de cuaresma para la feligresía católica. Justamente este tiempo de preparación para la gran celebración de la Pascua. Nosotros los cristianos creemos en Jesucristo que ha muerto y ha resucitado para regalarnos la alegría de la salvación. Y durante estos 40 días queremos prepararnos para esta gran celebración, por eso la Iglesia nos presenta este tiempo de cuaresma. Estos 40 días, así como Jesús estuvo los 40 días en el desierto antes de su ministerio público, así como el pueblo de Dios peregrinó 40 años hasta la tierra prometida, que nosotros también hagamos ese camino de preparación para celebrar con gozo la Pascua del Señor. El Papa Francisco en el mensaje de este año nos habla de que el hermano es un don, que la palabra de Dios es un don. Qué importante que lo reconozcamos al otro como mi hermano necesitado, a quien yo tengo que recibirlo como un don y a quien yo me tengo que donar también, ofrecer y acercarme para ayudarlo. En este miércoles de ceniza, ¿qué actividades están previstas? El miércoles de ceniza no es día de precepto, pero es muy recomendable que podamos participar de las celebraciones. En las misas del miércoles de ceniza, en todas las comunidades, se impone la ceniza, diciendo recuerda que eres polvo y al polvo volverás o conviértete y cree en el Evangelio. Un gesto penitencial, por eso es un día de ayuno y abstinencia, para que todos los cristianos podamos disponer nuestro corazón a través de ese gesto físico, del ayuno, de la abstinencia, para poder solidarizarnos con aquel que ayuna todos los días, con aquel que quizás está tan necesitado, con aquel que no tiene carne para comer, que podamos también solidarizarnos con ese hermano, para poder prestarle ese servicio de caridad. Con el objetivo de conquistar nuevos mercados, por primera vez Tucumán participa de la Feria Internacional de Turismo en Colombia. Sí, así es, el presidente del Ente de Turismo no está hoy aquí, porque está viajando a Bogotá, a una de las ferias más importantes de Colombia, y que reviste un gran interés para nosotros en este año, por lo que tenemos en adelante el desafío de incorporar a Avianca, ¿no? Y la incorporación de Avianca implica sí o sí empezar a traccionar, para que el destino de Colombia elija Tucumán como destino turístico, así que estamos trabajando en eso. Por otro lado, el Ente de Turismo está llevando adelante una campaña de limpieza en distintos lugares de la provincia. Hemos empezado una campaña que se llama Yo Me Sumo, que tiene como objetivo trabajar desde el sector turístico y con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, y muchas organizaciones ambientalistas, para empezar a generar esa conciencia que los tucumanos necesitamos arraigar y desarrollar, de que Tucumán tiene que estar limpio. Y esa limpieza depende de cada uno de los tucumanos. De nuestro amor por nuestra provincia, va a surgir la responsabilidad de cuidarlos. En marzo, Tafi Viejo será sede del primer simposio provincial sobre arbolado urbano. Es la primera vez que en nuestra provincia, desde el punto de vista municipal, vamos a encarar un tema que es tan importante para la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad, como del resto de los vecinos de la provincia, y que tiene que ver también, por supuesto, con lo que ecológicamente queremos para el futuro, que en este caso también compensar los gases de efecto invernadero. Los árboles nos sirven para eso en las ciudades, además de, por supuesto, mejorar la calidad de vida, la frescura del ambiente urbano. Y como es necesario, digamos, con todas estas prácticas, todo lo que tenga que ver con el conocimiento, con las prácticas técnicas que se realizan, es por eso que estamos haciéndolo al simposio. Y va a participar la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, la Fundación Proyunga, y la mayoría de los municipios del interior de la provincia. Así que dejamos abierta la invitación para todo el público, para que participe y nos visite el 15 de marzo en las instalaciones de la Ostería Municipal Atahualpa-Yupanqui, donde vamos a hacer este simposio sobre arbolado urbano, que se hace por primera vez en nuestra provincia, que pone el eje en el árbol y en cómo producirlo, desde la tarea del viverista hasta cómo refallarlo, plantarlo, podarlo, es decir, hacerles todas las prácticas culturales que requiere, digamos, un árbol en la ciudad y cómo tratarlo. El delegado comunal de Amaicha del Valle pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la legislatura que declaren a Amaicha municipio autónomo indígena. Amaicha es un gobierno preexistente a lo que es el gobierno argentino, a lo que es el gobierno de Tucumán. Tenemos la continuidad histórica de lo que es el gobierno indígena. Entonces, la verdad que nosotros estamos proponiendo que se estudie las distintas formas para que realmente seamos reconocidos como un municipio autónomo indígena. Existe uno solo en México, en pura fecha, que fue años de lucha, fue años de una acción que se llevó a cabo. Nosotros pensamos que son los tiempos nuevos, que sería una forma de reparación histórica para Amaicha. En ese marco, ver cómo también nosotros proponemos alguna legislación acorde con el derecho internacional, que sea consecuente, respetuoso de la Constitución Nacional y de la Constitución de la provincia. Entonces, tenemos que prepararlo para hacer esa propuesta y promover esa discusión en el seno de la legislatura para ver hacia qué punto llegamos y pensamos que eso es bueno, no tan solo para Tucumán, pensamos que es algo muy bueno para Argentina, que es un estatus nuevo de una comunidad, pelear por un municipio autónomo. Así que, ojalá que se pongamos a estudiar y veamos las formas, distintas formas de llegar a un reconocimiento para Amaicha del Valle. ¿Han tenido ya el apoyo de un legislador en esta oportunidad? Sí, la verdad que sí, vamos a hacer un lobby en todo lo que es los legisladores, el presidente de ahí de la legislatura, con el resto, y todos los asesores técnicos que pueda llegar a haber para buscarle la vuelta, como decimos, y poder llegar a una legislación que sea respetuosa de la Constitución de la provincia. En tanto, desde la legislatura ya adelantaron que este año tratarán el pedido de las autoridades de Amaicha del Valle. Había un compromiso de que Amaicha debe ser un municipio de los pueblos originarios. Yo creo que Amaicha del Valle, como siempre he dicho, tiene las mejores dulzuras, las mejores especies, el mejor clima, las mejores artesanías. A veces uno puede competir como comuna con dos comunidades dentro de los valles calchaquí, como es los hermanos de Santa María, Catamarca y de Cafayate, Salta, que son municipios. Entonces, se lo merecen que sean. Así que, bueno, se ha hablado con autoridades del gobierno, con algunos colegas legisladores, y este año se lo va a presentar con mucho fundamento, con la colaboración del cacique, de las comunidades, con bibliografía, y sobre todo para que hagamos una cosa seria, que sea perdurable y que tenga una gran participación todas las comunidades. Y hay un compromiso fuerte del gobierno de la provincia del desarrollo turístico de los valles calchaquí, y creo que hay que poner mucho acento en esto. Cuando uno habla de infraestructura, creo que va a ser un año donde hay que trabajar en infraestructura, hay que trabajar fuertemente en la parte turística, lo están haciendo. Y, bueno, como yo siempre digo, es uno de los tres mejores climas del mundo. ¿Cómo nos lo vamos a aprovechar? Y está acá, en Tucumán, en nuestro suelo. Yo creo que es momento de que también se pongan de acuerdo fundamentalmente los caciques, se pongan de acuerdo las comunidades, que también tienen sus problemas de antaño, antiquísimo, ¿no es cierto? Para bien de todo. Yo creo que los que están bien van a estar mucho mejor, y los que están mal van a estar mejor, en caso de que se haga, digamos, este municipio, con las características típicas, donde tiene que tener una gran, digamos, participación, la propia comunidad, para tratar de contener a todo en su conjunto. Según afirman algunos empresarios y trícolas, este será un buen año para el limón tucumano, ya que han aumentado las ventas en un importante porcentaje. Nosotros hemos recibido la visita de nuestros clientes desde Moldovia, clientes de China, del sudeste asiático, hasta de Canadá. O sea que de todo el mundo, por supuesto que de Asia, el norte, Rusia, Europa occidental, Europa oriental, de todos los países en que tenemos relaciones comerciales, hemos recibido la visita de nuestros clientes. Y han manifestado su interés de continuar e incrementar los volúmenes para el presente año. Es decir, que se abre una buena etapa también de comercialización para el año. Sí, sí. Es muy loable. La actividad citrícola, especialmente la de los limones, es muy auspiciosa en los últimos años. Creo y le pido a Dios que continúe por mucho tiempo así. ¿Tiene una idea de qué porcentaje podría incrementarse la venta de limón al mundo? Mi empresa, este año, el incremento va a ser del 20%. Desde el IDEP han confirmado que Tucumán avanza en la concreción de nuevos mercados a través de las ferias internacionales donde se exponen los productos tucumanos. En tal sentido, desde el Instituto dieron el ejemplo de lo sucedido en Berlín y anuncian la participación de Tucumán en otras ferias. Bueno, fundamentalmente nos está quedando Asia, nos está quedando la feria de Asia Fruit Logística, nos está quedando World Food Moscú. Este año también tenemos pensado participar de la PMA, que es una feria que se realiza en Estados Unidos. Tenemos otra feria también que estamos pensando trabajar en Estados Unidos, sobre todo pendientes de lo que es la apertura de este mercado americano. Hablamos de la posibilidad de 16 nuevos mercados. ¿Cuáles son esos? Bueno, fundamentalmente todo lo que tenga que estar relacionado con Oriente. Oriente es una de las grandes demandas y de los grandes puntos de atención en los cuales se va diversificando la demanda. En nuestro caso, puntualmente, los productos frescos y sobre todo los cítricos, recordemos que son los que principalmente ocupan más de un 50% de lo que son nuestras exportaciones, tanto de productos frescos como productos industrializados, y en los cuales el principal destino siempre fue la Unión Europea. Entonces, hoy existe ya, aparte de la Unión Europea, Rusia, hay una gran diversificación, sobre todo en los países de Oriente, con interés de nuestras producciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estas son las imágenes de las obras que se están llevando adelante en el Club Barrio Jardín, allá en la calle España, al 2200. Una barriada populosa que por fin podrá ver cómo progresan las instalaciones con la construcción de una cancha de piso flotante y también la remodelación de los sanitarios. El Club Barrio Jardín se renueva y aquí tenemos detalles. En la cancha se está colocando 650 metros cuadrados de piso de parqué completo, flotante. Además, se está llevando adelante los baños nuevos del club. Son baños para mujeres, baños para hombres, y además también los vestuarios. Entre otras cosas, además de contrapisos y de una serie de acciones que tienen que ver con los aspectos constructivos del club, ¿no? Es un sueño que todavía no termino de caer, ¿me entendés? En el sentido que es algo impensado, ¿me entendés? Para la realidad del club, de un club de barrio como es este. Pero bueno, está a la vista que el sueño ya está se está haciendo realidad. Gracias a Dios, esto está tomando forma y realmente cuando él me dijo en su momento me pareció una utopía y le dije yo bien, que bueno, Dios quiera, y después de a poco he ido viendo que se está haciendo realidad. Y ya está, ya está. Y para que lo disfrute toda la gente de acá, del barrio, realmente, yo creo que ahora el club pasa a ser un centro que aglutine muchos chicos. ¡Para la atención! Hay que respetar a todos los rivales, ¿sí? Mientras están vivos y pueden jugar y sobre todo no tienen nada que perder, son peligrosos, como demostraron estos chicos hoy de Municipalidad San Martín de Medoza. A medida que el partido se alargaba, nos poníamos más nerviosos, porque no es falta de concentración, o sea, tiene que ver con la adrenalina, con el respeto al rival, con el nivel de alerta. A medida que el partido se hacía largo, nos poníamos nerviosos, nos ganaban impotencia, perdíamos lucidez, el equipo rival se agrandaba, defendía, se equivocaba cada vez menos y nosotros cada vez no equivocábamos más. Eso es el deporte, y sobre todo en dos deportes, como el tenis y como el vóley, porque la puerta no se la puede agarrar. Hay que golpearla, entonces la confianza y la lucidez son muy importantes. No tengo que correr más, no hay que poner huevos, hay que jugar bien, y hay que ser lúcido. Pero para eso tenemos que estar alerta, concentrado y atentuante a empezar. De eso se trata. Desgraciado y lamentablemente es lo mejor que nos puede pasar. Para entender y aprender. Y porque no se obliga a ir a Nasa, a Salta, a ganar el partido. No es que ya estamos primero. Cuando me preguntaban los jugadores, no, yo pienso en el rival de mañana, cuando me preguntaron ayer. No estaba equivocado. Imágenes de un nuevo triunfo de Talleres de Tafi Viejo en el marco de este torneo federal. La presentación de los tafiseños en Catamarca. Y victoria número 18. Sí, ganó todos los partidos que jugó Talleres. 18 triunfos. Gran temporada del equipo de Mario Vildosa. Y la victoria sobre hindú catamarqueño por 93 a 74. Con 20 puntos de Nelson Peralta. Y un gran trabajo colectivo liderado por Jerónimo Solórzano. Amplia superioridad. Llegó a sacarle 34 puntos a su rival en el transcurso del partido. Y terminó cerrándolo por una diferencia de 19. Gran triunfo de Talleres que volverá a jugar este viernes frente a Olimpia de Catamarca en la ciudad de Tafi Viejo. También en el marco de este torneo federal, Nicolás Avellaneda perdió en la Rioja ante Amancay por 93 a 76. de la ciudad de Tafi Viejo. Cominco de Madrid really un limón de ár� aftermarket từ ASS en la ciudad de Tafi Viejo. en la ciudad de Tafi Viejo. En la ciudad de Tafi Viejo. un metro de Orsangák en la ciudad de Tafia. engrav y a la ciudad de Tafi Viejo. Sincronización производiz politica de Tafiそ